Y seguiré contra viento y marea, perseverando en esto Ya tú sabes que esto no es fácil, pero aquí le ponemos empeño y corazón El amor es la clave Con clase busques horizonte, que los burrapases quieran atropellarte No hay trance con los que mal quieren verte Sigo pa' adelante con mente triunfante Hago las paces si estás en guerra mal compadre Me mantengo firme con mi rango, no soy principiante Tu mala vibra no para mi tiro, estoy con el gigante Mente de triunfante, me estoy en la mente peante Sigo, prosigo, lo digo, persevero y lo bendigo Rimas que sale de adentro, el padre va conmigo y no maldigo Todos aquellos que me tiran la mala Todos ellos disfrutan cuando tu vida está salada Entiérralo con palo en bala No tires la toalla Tu ki siempre elevado y tu canción ensaya, no saben, calla No te desprimas Son muchos ramperos judas que te sonríen de frente Pero por la espalda te hacen tía Y yo se iré, escuchando por mis ideales Falta mucho por cumplir, lo lograré De la mala vibra no me dejaré No, y yo se iré, no, y yo se iré Escalando nueva lección aprenderé Agradecido del rey de reyes De los porrasos se aprende señores Si la semilla crece es porque viene del suelo Ya no tienes 12 años, ya no eres un polluelo La vida es corta, más corta de lo que piensas Nutre tu vida, tus caídas son para que aprendas Canaliza tu energía Agradezco por el respiro, por este nuevo día Mejoran malos actos, la impastada de rebeldía Melodía que fluye por un solo motivo Mi levantamiento Mártense contento, aunque des triste o en descaimiento Nadie sabe lo que pasa en este mundo Después tan muerto está despierto Son tiempos finales de guerra y de caos mundiales Los diez mandamientos Y mucha sabiduría, calma y enseñanza En la jiedad de la pelea, blanco y negro Y el bien ganando esta revancha Yo seguiré, luchando por mis ideales Falta mucho por cumplir, lo lograré De la mala vibra no me dejaré, no Yo seguiré, escalando nueva lección Aprenderé, agradecido del rey de reyes De los porrasos se aprende señores Con clase, buscas horizonte Aunque lo borra pases quieran atropellarte No hay trance con los que mal quieren verte Sigo pa' adelante, con mente triunfante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!